Yeah, un amigo no, no, yeah, yeah, yo te la meto beat, yeah, el rich a mil y la muñeca, el tiempo es oro, baby, tú lo vales, acercarnos de calienta, vamos a perdernos como criminales, es que tú me pones mal, baby, porque me miras así, debería ser ilegal, baby, tú eres como una roja, yo quiero de ti, yeah, no me mientas, mami, que te voy a comer, entregándote toda esta amanecer, ese cuerpito me tiene bien listo, he dicho, que tú vuelven un mamabicho bendito, vamos a aprovechar que va a haber esta candela, pa' que lo sepas, somos lo de Nueva Erranera, líderes, rescate y saca da, boss, muso, Argentina, hasta Canadá, I'ma Spanish vibe, baby, I'ma keep it moist, gangsta and a gentleman, that's for drops and Royce, Beach boy, that's bikini tops and hot sex, SDMG on a 50 complex, dímelo, if you know me, then you owe me, and they get easy, nena, hazlo suave like you show me, uh-huh, I need that red light special, you on top of me, that's the right kind of pressure. Pumñeca, el tiempo oro, baby, tú lo vales, yo sé que él no te calienta, vamos a perdernos como criminales, es que tú me pones mal, bebé, porque me miras así, debería ser ilegal, bebé, tú eres como una droga, yo quiero de ti, yeah. Hola, mami, I see you with that lame dude, you caliente, why you with that plain dude, I'm suavemente, you know I got that game too, it's the drummers, I know you know the name, boo, I ain't a hater, but your mind, why, holla right in front of him, not blind as bar, what he gon' do, nada, how you callin' me, papi, I ain't your father. See the jewels and the rocks, yeah, we startin', you the prey, I tryna slay, yeah, he huntin', you been eyein' all day, quit with the frontin', are you the type to go get what you wantin'? Take my number, call me when you tryna ride out, he hockin' up, I got a place we could hide out, no strings attached unless it's a G, you only with a real one, if you with me. No interesa, pero le gusta el papel, le gusta el tequila, las flores medicinales, le gusta que le dulce en el oído como miel, pero cuando se calienta ella pierde los modales. En la cama como lucida asesina, de cabeza me tiro en la piscina, después de esta noche tú no vuelves a él, le robo como la casa de papel. El de Samili y la muñeca, el tiempo es oro, baby, tú lo vales, yo sé que nos decalienta, vamos a perdernos como criminales. Es que si me pones mal, porque me miras así, voy a ver de ser ilegal, baby, tú eres como una droga y yo quiero de ti, yeah. Shout out them señoritas, mamacita, still drums, yeah, hey. Tech what up? Yo me habbé, no, 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 no. Let's go, traumas.